Todos seremos fans de Timbiriche, ¿no? O sea, y cuando me lo ofrecen, pues sí, imagínate, ¿no? ¿Tu crush era Sasha? Bueno, mi crush era Mariana. ¿Todas las Timbiriche pasaron por tu corazón? Es cierto, Mito Real, que tú eras muy fan de Timbiriche. Cuando te hablan y que dices, ¿qué? O sea, ¿en serio? Sí, o sea, bueno, todos seremos fans de Timbiriche, ¿no? O sea, tenía el disco, sabía perfectamente conocer las canciones, quiénes eran, y cuando me lo ofrecen, pues sí, imagínate, ¿no? El sueño, el sueño hecho realidad, claro. No importa que no me paguen, súper sí. Sí, sí, déjame pensarlo, ya vas. Ya vas. Oye, y es cierto, cuando entraste, sí estabas así enamorado, que tú eras, como dicen los chavos hoy, ¿verdad? Como dicen tus hijas hoy, seguramente. ¿Tu crush era Sasha? Bueno, sí, yo creo que era el crush de todos, Sasha, pero cuando los conocí, mi crush era Mariana. Ay, mira, se acaba de ir del podcast, Gustavo. ¿Sí? ¿Cuando ya trataste a todas? Cuando la conocí, dije, no, no, este bombón es de otro planeta. Y mío, dices. Me flechó, sí. La verdad es que además, este, ellos estaban bastante revolucionados. Sí. Y yo, pues, todavía venía, pues, del pueblo, ¿no? O sea, del provinciano. ¿Tú eras un niño sano hasta llegar a Timbiriche? No, la verdad, también era tremendón. Ajá. Sin embargo, bueno, pues, no, no estaba tan revolucionado como ellos. Y ella, pues, yo creo que me veía chiquito, ¿no? O sea, era, la verdad, además, las niñas maduran mucho más rápido que los hombres. En eso sí tienes razón. Entonces, yo ahora la entiendo. En esa época. No, tú le super entendiste. En esa época me rompió el corazón. Sin que ella, la verdad, hiciera nada. Porque nunca tampoco como que me dio alas. O sea, lo que hizo fue darme un beso en la mejilla, saludándome y tratarme bien. ¿Y tú te enamoraste? Yo me enamoré perdidamente. ¿Y se lo dijiste alguna vez a Mariana? No, no, ya. Es en serio. Ya grande, ya grande. Ábreme a Mariana, por favor. Ya, ya grande no. No, ya grande no. Precisamente el otro día, en alguna entrevista o algo así, lo platicamos. Fue como, ay, ¿en serio? Sí, ¿cómo ves? Fue como. ¿Cómo ves lo que te perdiste, Mariana? Ya ves. Ya ves. Oye, Erick, pero a ver, te hicieron, no sé si fue mucha fama, pero tú dime cara a cara. O sea, ¿todas las timbiriches pasaron por tu corazón? No, no. A ver, decían, Erick, es que todas quieren con Erick. Erick quiere con todas. Erick fue novio de todas, ¿no? No, no, no. Sin duda soy un tipo muy afortunado, pero no, 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 no. Todas dos. Todas dos. Y me encanta cómo tú y Beni se echan así la pelotita, porque un día me senté con Beni cara a cara. Sí. Bueno, no, o sea, bueno, dos, bueno, tres, y ahí está ahí con su cara de bien bueno, ¿verdad, Beni? No, no, no. Pero, ¿quién fue tu novia de timbiriche? ¿Mi novia Paulina? Paulina. ¿Novia, novia Paulina, así nada más? No, nos queda claro, se estaba agarrando ya con la Guzmán, o sea, Erick Rubín. Ay, pues es que, pues nada. ¿Qué les dabas a las mujeres, Erick? No, pues no. Que hasta se peleaban por ti en el escenario, y mío, y ahí güera, y yo dije, bueno, Erick Rubín, ¿aprendiste rápido? Aprendí rápido, me desquité, porque además, muchos años yo fui como el nerd, y entonces me rebelé, y nada, me creció el pelo y como Sansón. Ay, sí, te veías guapísimo. Nada, la verdad, este, sí fui noviero, y fue una época donde pues estaba yo de moda con la princesa tibetana, y después, mamá, te conocías, princesa tibetana, y rockstaré, y pues el rockstaréado lleva sus beneficios, ¿no? Es que, fíjate, yo les decía ahorita, esa voz, Erick, tuya es, y no es así como halago ni estar, te lo digo honestamente y así de todo corazón, porque es que es única, no se parece a la de nadie. ¿Por qué? Podemos estar a kilómetros de distancia y escuches esa voz, ahí está Erick Rubín, o sea, y tú, tú sabes, o sea, tú te sabes, ¿lo usaste alguna vez como herramienta de conquista? O sea, yo creo que a través de la música y del escenario y de transmitir eso, sí es una herramienta seductora, ¿no? Claro. Porque finalmente, pues sí, este, natural, sí, este, una personalidad propia y te desenvuelves de cierta manera que puedes conectar y puedes atraer.